El Campeonato de España de Karting recaló un año más en Motor Alaragón, donde se disputó la penúltima cita de la temporada con cinco categorías en liza, Alevín, Cadete, Junior, Senior y KZ2. Finalmente fueron 129 pilotos los que lucharon por llevarse la victoria en las carreras disputadas el domingo. Una participación de lujo que contó con los mejores volantes nacionales y también con pilotos llegados desde Portugal, Francia, Israel, Gran Bretaña e Italia. En total se disputaron 10 carreras con victorias para Prosperi y Luis González en KZ2, Alejandro Laoz en ambas carreras Senior, Mari Boya y el aragonés Hugo Velda en Junior, Dani Briz y Tomás Pintos en Cadete y Adrián Maleiro por partida doble en la categoría Alevín.